Un pequeño tornado que tuvo una duración de menos de un minuto ocasionó pánico entre las familias de la comisaría de Sacbecan, en donde arrancó árboles de raíz, quebró varias ramas grandes, se llevó el caballete de casas y dejó sin energía eléctrica a todos los habitantes de la comunidad durante 19 horas. Las familias de esta comunidad explicaron que este fenómeno también trajo una lluvia con granizo y dejó daños materiales a algunas familias. Daniel Cujau, comisario municipal de esta comunidad, informó que en la comunidad se sintieron unas ráfagas de viento que llegaban en forma de remolino. Los vientos tardaron menos de un minuto, pero fue suficiente para que derribaran árboles de raíz, quebrando decenas de ramas de árboles de más de 20 años. Debido a que los árboles cayeron sobre los cables de la energía eléctrica, se fue la corriente y hasta este miércoles 8 de julio al mediodía se restableció el servicio. Por su parte, familiares de la señora Elsa Maisel comentaron que es una de las mujeres que se llevó la peor parte de los daños, ya que se cayó un árbol del cedro de 15 años sobre su casa y rompió las láminas de zinc. La comunidad de Sacbecan está ubicada a 22 kilómetros de la cabecera municipal y viven unas 79 familias en esa comunidad. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.